La BB es convertible Parece buena, pero es bellaca Chore una convertible Más na' que decirle si es poco accesible Tiene su sugar, le paga los billes Pa' la calle depo no hay que escribirle Puro esa canta, esa es su misión Cero control, rompe la transmisión La BB es convertible Parece buena, pero es bellaca Chore una convertible Más na' que decirle si es poco accesible Tiene su sugar, le paga los billes Pa' la calle depo no hay que escribirle Puro esa canta, esa es su misión Cero control, rompe la transmisión La BB la consigue sin licencia Rápido se prepara pa' la demencia Niña buena, le prende la delincuencia Siempre necia y los domingos pa' la iglesia Que fue el Versace, game Como el otro que es ella, la número uno Toda y toda la patrocina no se queda con ninguno Baja pa'l party con la bestie Si quieres que te prenda como Yesky Sabes que está rico, está so tasty Vamos a hacer lo que dijimos por texting Vuelta en la machina, corre en la piscina Lucha con la Fendi, siempre la combina Luce neón y cerra la cortina Lo hace donde quiera, nunca discrimina La BB es convertible Parece buena, pero es bellaca Chore una convertible Más na' que decirle si es poco accesible Tiene su sugar, le paga los billes Pa' la calle depo no hay que escribirle Puro esa canta, esa es su misión Cero control, rompe la transmisión La BB es convertible Parece buena, pero todos saben que una bad bitch Sale de noche, siempre de negro, como mi labia Cabello rojo, con uñas largas Ella no vino a jugar Cone tu arquea, todo eso tiembla Pone a tu a mirar Tante nevando, muchos le tiran Solo hermana, ella no tiene mira Cuenta pa'l problema, ella no se quita De tu baby la favorita Anda con flow, tú nunca se pierdas Corre con el taco, nadie se vira She en hamburg, lo logró solita Una BB es convertible Parece buena, pero es bellaca Chore una convertible Más na' que decirle, es poco accesible Anda con la Betty y pa' cada mila Pa' la calle depo no hay que escribirle Puro esa canta, esa es su misión Con ese booty, deja todo en shock La BB es convertible Parece buena, pero es bellaca Chore una convertible Más na' que decirle, si es poco accesible Tiene su sugar, le paga los billes Pa' la calle depo no hay que escribirle Puro esa canta, esa es su misión Cero control, ropa y la transmisión Yeah, yeah, ey Dene Dene 7O, Mila Bey You wanna be Bass Breaker No hay que decirle, si es poco accesible Algo No hay que decirle, si es poco accesible